ojo pero en la cancena voy a conseguir se hizo mi gente o leen o leen se hizo mi gente vale pues ya podría mejorarlo directamente a esmeralda porque algo me dice que esmeralda si que tengo me hace gracia que el más costoso sea el de esmeralda vale y yo cada vez que necesito esmeralda yo ni siquiera voy a ni siquiera voy a mirar el el cofre con esmeraldas vale yo vengo aquí le digo al señor hierro oye quiero esmeraldas bueno pues eso vengo al señor me sirve y entonces como que pasa no que he llegado al grado no que este juego no me dio nada no he hecho más cosas hay la mao ahora tienes que verlo bueno yo creo que tengo esmeraldas por si acaso voy a pillar alguna más no sé yo si voy a tener suficientes esmeraldas tú crees que me da tú crees que me da tengo serias dudas creo que no esperate tú crees que ahora me da jodido que bueno dice para juntar alpacas o sea no sé cómo se dice en español bueno donde crían las alpacas sí para conseguir el criadero el criadero es donde crías para conseguir alpacas de bebé o sea es por lo único que sé que es un criadero o sea es por lo único que literalmente sé que se dice así porque lo que haces con el con la granja de alianos es un breeder es por lo único que sé que es criadero bueno elige dos alpacas para que sean padres obviamente tiene que ser un hombre un hombre bro bueno vale cuando se quede preña no quiere pelear tío ¿qué significa sape? gracias gracias no si si no porque sape de bananero es verdad perdón 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 mi gente oh qué monada me acuerdo cuando teníamos 200 alpacas de bebé qué pasó con mi cinta no a no a ha no no Como que es incorrecto Si ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale. Pues... con esto hay un bizcocho. En lo que... para hacer el de... El de diamante. Hemos tardado. Ciento la madre. El último. Hemos tardado 5 minutos. Hala. Ya está. Me cuadra con la puta. Me cuadra. Hala. 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 Ahora me da ansiedad. Ahora me da ansiedad. Ahora me da ansiedad. Vale. Eh... Tenemos una actualización para ti. Pues... en otro momento. Gracias. Vale. Pues... Con esto hay un bizcocho. Ya tenemos por las 8. Aquí está el Johnny, tío. ¡Míralo! Pues ya tengo al otro. Pues a este lo escribes bien. ¿Eh? Esto lo pillas y lo escribes bien. Es que no puedo escribirlo. ¿Por qué? Porque ya... Porque tengo que hacer el papel lleno. Fuuuuck. ¡Ah! Perfecto. Pues con esto hay un bizcocho. Hasta mañana. Te quiero mucho. ¡Chao, chao!